Hace unos días Jordi Wilde entrevistó a Villarejo en su podcast, entre otras cosas hablaron mucho de política, de situaciones un poco más antiguas, pero también se habló del tema de Negreira y de la compra de los árbitros. Nuestro colaborador, Alberto de Siempre Blaugrana, muy amigo nuestro y colaborador habitual del canal en su sección Los Lloros de la Caverna, nos ha permitido sacar un corte del vídeo que él ha subido a su canal para nosotros poder mostrarles la respuesta de Villarejo a las preguntas que le hicieron sobre Negreira y también obviamente alguna otra cosita por ahí. Así que aquí les dejo el vídeo y luego les doy mi análisis. Tangencialmente conocí una serie de movimientos raros, una serie de pagos, creo que también estaba OHL, porque creo que aspiraba a hacer Villarmil, que aspiraba también a ser presidente y ahí hubo una serie de pagos muy curiosos y tal. Habían pagos no justificados donde aparecían relacionados familiares de árbitro. ¿Cómo? Pues el Real Madrid. A ver si lo de Negreira era del Real Madrid, a ver si lo de los árbitros solo era del Real Madrid y han desviado la atención con el tema de Negreira para enmarronar al Barça. Y Negreira ya sabemos que solamente tenía una empresa de informes arbitrales y realmente el que compraba árbitros supuestamente era el Real Madrid y Florentino. No, oye, creyendo a Villarejo, ¿eh? Luego, no, es que no se le puede creer a Villarejo, a Pedrenol sí, a Roncero también. Increíble, ¿no? Es increíble. Es indiscutiblemente una de las cosas que a mí más me indignan y por eso el titular de este video, familia. Porque no solamente está enterrado, ustedes, quisiera yo saber de verdad en su opinión, ¿cuántos de ustedes sabían que existía esta entrevista? A todos los que no seguimos a Jordi Wilde, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que esta entrevista existe si no hay ningún medio de comunicación? Ni la caverna, ni la cavernita culé, ni ningún otro medio de comunicación que ha publicado un rastro de esta entrevista. Y es indignante para todos nosotros como amantes del fútbol que todas estas cosas queden impunes y que nadie haga nada al respecto para poder de verdad desenterrar toda esa documentación que clarifica de una vez por todas que, número uno, el Barça no ha comprado árbitros. Que nosotros como culés exigimos saber a dónde se fue ese dinero y para qué se utilizó esos 7 millones de euros que se le pagaron a la empresa de Negreira, no a Negreira como vicepresidente de los árbitros, porque no es así. Y ese es el invento de la caverna. Pero también nosotros como amantes del fútbol, y creo que esto no va solamente para los barcelonistas, sino que para todos, queremos saber dónde está esa documentación, porque sí existe, y lo que han hecho tanto la justicia como los demás entes que están involucrados en todo este encubrimiento para Florentino Pérez, a dónde están esas documentaciones, para poder demostrarnos que sí ha habido compras a árbitros o sobornos a familiares de árbitros, que también ha habido algún otro tipo de soborno a jueces para ganar elecciones de Real Madrid. Todas esas cosas las queremos saber. Y más que nada, queremos pedirle a todos los medios de comunicación que de una vez por todas aprendan que ser periodistas y hacer periodismo es traer y generar transparencia en las noticias. Y si vas a publicar algo del Barça, publica también lo del Madrid. Porque si te vas a inventar una historia del Barça, ¿por qué no mejor pones la verdad en tus portadas de una vez por todas? ¿Qué opinan ustedes? Recuérdense de dejar el like y nos vemos más tarde en el partido del Barça.